Hola amiguitos, bienvenidos a nuestro pan cotidiano para hoy que se titula Dos reyes en una cueva Les invito a abrir la palabra de Dios en 1 Samuel capítulo 24 versículo 10 Leamos juntos amiguitos Comprueba por ti mismo que el Señor te puso hoy en mis manos, allí dentro de la cueva Mis hombres me insistían que te matara, pero yo te perdoné Pues me dije, no puedo hacerle ningún mal a mi Señor, porque Dios lo consagró como Rey David era un pastorcito cuando Dios lo eligió para ser el próximo rey de Israel Sin embargo, tenía que esperar Saúl todavía reinaba sobre los israelitas y todavía no era el turno de David El jovencito era famoso y cada vez se hacía más conocido Muchos hombres habían empezado a seguirlo y querían que fuera el rey y le sacara el reino a Saúl Por eso Saúl estaba asustado y quería deshacerse de David Un día, Saúl estaba buscando a David para lastimarlo y decidió descansar en una cueva y pensó que estaba solo Pero David y sus hombres estaban escondidos en la parte de atrás de la cueva Los hombres de David susurraron que esta era su oportunidad para volverse rey Si mataba a Saúl podría tomar su reino, pero David sabía que Dios no quería que se transformara en rey de esa manera Confiaba en que el Señor cumpliría su promesa en el momento correcto David no hirió a Saúl porque quería hacer las cosas a la manera de Dios David mostró autocontrol Podría haber hecho algo malo para volverse más importante Pero eso se había ido en contra de la ley de Dios David decidió ser paciente y dejar que el Señor llevara a cabo su plan Un día Dios lo transformó en rey como le había prometido Nosotros también podemos aprender y practicar autocontrol un día Tal vez te pida que hagas algo para ser más importante Pero si es algo que va en contra del plan de Dios Acuérdate de David Dios lo bendijo por su obediencia Así es, querido amiguito y amiguita Y si deseas leer más te dejo Segunda de Samuel capítulo 5 del 1 al 5 Y responde a esta pregunta ¿Cómo cumplió Dios su promesa a David? Nos vamos para el dato divertido El dato divertido para hoy dice Hay más de mil cuevas en Israel Una de estas cuevas se llama Malán Es la más grande de Israel Y la cueva de sal más grande del mundo ¡Wow! ¡Qué interesante! Dato divertido para hoy Pero el mensaje que el Señor te manda en este día dice Puedo aprender a controlarme ¿Deseas aprender a controlar tus impulsos? Sé que sí En este momento te invito a que juntes tus manitas Cierres tus ojitos y hablemos con Dios Buen Padre Celestial Muchas gracias por tu amor Por tu bendición y cuidados Gracias Señor por este mensaje especial Que nos enseña La importancia del autocontrol Ayúdanos Señor A que podamos controlar esos impulsos Que a veces hacen que nosotros Nos portemos de la manera inadecuada Ayúdanos a dar el ejemplo De que somos tus hijos Y llevar tu amor a los demás En el nombre de Jesús Amén Amén preciosos amiguitos Muchas gracias por acompañarnos en este día Recuerden compartir este devocional Y los esperamos mañana Aquí en nuestro pan cotidiano Hasta pronto Y muchas bendiciones amiguitos Amén preciosos amiguitos